Ya me quité los lentes porque luego ustedes me andan reclamando En los comentarios que se marean con la luz que se reflejan mis lentes Comadres, pero si estoy ciega, no veo O sea, ahorita les juro que no veo la pantallita de la cámara Entonces pues nada, miren, voy a estar de que así Para poder entender mis noticias porque si no ahorita confundida Anios, soy yo chingus, ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi Shiro de Shiro no Yume Pues agárrense porque este fin de semana hubo harta noticia Hoy, ahora sí hablé como Pepe, yo dije, agárrense No, este, agárrense porque hubo harta noticia, comadres Tenemos noticias muy buenas como el regreso de Giaunita Preciosa Bebé Hermosa Rey de Acuín, todo El regreso de mis comadres de Card, lo que ha estado sucediendo con Kang Daniel El nuevo programa de variedades de Super M Pero también tenemos noticias feas, comadres, noticias muy tristes Porque hay actualizaciones sobre lo que sucedió con mi comadre Mina El día de hoy la comadre nos voló la peluca Porque básicamente subió una carta de despedida a su cuenta de Instagram Afortunadamente su agencia ya dio un comunicado Y ya aclaró la situación, ya nos dio más detalles de lo que sucedió Así que vamos a estar platicando de todo eso También vamos a hablar acerca de los regresos de esta semana Tengo aquí anotadas en mi lista ya varia canción que me gustó Prepara tu tacón, prepara tu peluca, agarra tu cafecito, tu refresco, tu palomita Para que nos vayamos de que tendidísimas con este chisma Recuerda que te puedes suscribir a la canal No seas culera Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones Sígueme en todas mis redes sociales Te voy a dejar los links Aquí abajo en la caja de descripción Si te sale algún anuncio, pues comadre Aquí como cuatachas, no lo quites Ve lo completo para que así yo te pueda seguir grabando más videos Oigan, pues resulta que esta semana la comadre Hyona Nos agarró y nos sacudió de la peluca la vieja Porque subió lo que pueden ser Ay, es que no sé cómo decirlo Vean hasta cómo me pongo tensa de nada más de pensarlo Puede ser el regreso de Hyona, puede ser la reivindicación de mi comadre Esta semana la comadre Hyona a través de su cuenta de Instagram Nos lanzó unos pequeños noticers, no videitos promocionales No, eran nada más como el detrás de cámaras de lo que está haciendo Obviamente no tenían sonido porque si no la canción filtrada Pero nos subió unos clips a su cuenta de Instagram Con la leyenda spoiler abajo en la descripción Lo cual todo mundo dijo La comadre se está preparando para regresar Además en los videos la comadre se ve perra Porque se ve que este nuevo regreso va a tener coreografía Harto look La comadre se ve muy perrucha porque trae como un leotardo Encima de un pantalón Y se le ve toda la pompasa Se le ve el cuerpower a mi... Ay, no Esa es la Hyona que creo... Ay, nada más donde vaya a ser una canción como la otra Hyona No nos vayas a hacer la gatada También Ay, porque si estoy... Miren, la verdad es que si estoy un poco... No asustado Pero si estoy como de que a la expectativa De lo que va a ser este nuevo regreso de Hyona Hyona no fue la única que publicó Estos pequeños adelantos Sino también PSY Recordemos que este señor Que fundó su propio... Su propia agencia llamada P-Nation Ha estado manejando a Hyona Ha estado manejando a Dawn Ex-integrante de Pentagon También maneja a Jessie Y entonces Pues el PSY primero Empezó subiendo Un videíto extracto De la colaboración que hizo con Hyona En el Gamma Style Y pues le puso como de que Ajá, who's next? O sea, ¿quién es la próxima? Y pues todo el fandom Ay, hermanas Es que ya con esto es más que obvio Que mi comadre se está preparando para regresar Y luego El mismo PSY Un videoclip De parte de las grabaciones Del video musical de la Hyona Se ve un fondo colorido Ella se ve como de que Agarrándose la chichi Ay, no, hermanos Y se ve que trae Ay, trae bailarines Coreografía Pero además de eso También Dawn Que es el novio de Hyona Subió a su cuenta de Instagram Un videíto Del detrás De la sesión de fotos Que posiblemente sea utilizada Para este nuevo regreso De la Hyona Ay, además muy perra ella Porque sale así Miren, de que Usando el lente Chanel No el lente barato Que nosotras usamos No, ella puro Chanel Usa, mi comadre Ah, no hay mucho detalle De lo de Hyona No, todavía no se sabe Cuando va a ser este lanzamiento Todavía no hay fechas Ahora Hay mucha teoría por allá Alrededor de este regreso Porque recordemos Que hace un par de meses Fue hace como un mes Más o menos Hyona y Dawn Participaron en una sesión De fotos Para una revista De allá de Corea Y dijeron que Ambos están preparando Cosas nuevas Y que por ahí Posiblemente Habría una canción De ellos dos Y entonces Este rumor Ha sonado mucho Dentro del fandom De Dawn Y dentro del fandom De Hyona Pero pues todavía No sabemos Miren, hasta que Nos confirmen algo Entonces empezamos De que ya De que estar Furcas Por lo mientras Comadres Ahí está que mi comadre Ya se está preparando Para regresar Con algo nuevo Justamente hablando De regresos Mis comadres De Kart Nos vuelven A volar la peluca Recuerden que Hace un par de semanas Todas quedamos Como estúpidas Porque Pues empezó A crear el rumor De que Kart Ya estaba De que en la cuerda Floja De que ya Se iban a desintegrar Todo porque Pues nosotras estúpidas No entendimos bien Lo que dijo Viem a través De un en vivo Y luego Mucha gente Lo empezó a sacar De contexto Pero en ese mismo En vivo Viem dijo Que el grupo Ya se estaba preparando Para su próximo regreso Que ya estaban trabajando Pues ahora El día 7 de agosto Ohsen Que es un medio De comunicación Muy popular De Corea Reveló Que Kart Ya se está preparando Para lanzar Un nuevo álbum Durante este mes Todas quedamos De que Shook Comadres Porque dijimos Ah O sea Ya iban muy adelantadas En el preparativo DSP Media Que es la agencia Que se encarga De manejar a Kart Dijo ¿Saben qué? Si Se está preparando Un nuevo regreso De Kart Para antes De que termine El mes de agosto Pues con este nuevo regreso Kart vuelve a las promociones Vuelve a los escenarios Y se borra Del mapa Todo tipo de Especulaciones Aún no se saben Más detalles Aún no se sabe La fecha exacta De este nuevo lanzamiento De Kart Pero la agencia Dijo que va a ser Antes de que termine El mes de agosto Lo que quiere decir Que posiblemente Este nuevo regreso De Kart Todavía lo veamos Influenciado Por la temporada De verano Lo cual Es muy bueno Porque Kart Tiene temas Perrísimos De verano Lo que si Anunció DSP Media Es que La primera interpretación La primera presentación En vivo De esta canción Va a ser durante El concierto Que tiene preparado Kart Para el día 22 de agosto Allá en Corea del Sur Ay comadres Pues resulta Que hay actualizaciones En el caso de Mina Ex integrante De AOA Y recordarán Que en el video Anterior a este Hablamos acerca De la actualización Que hizo ella A través de su cuenta De Instagram Donde posteó Una fotografía Donde se veía Su muñeca Y algunos puntos Que había recibido Y en la descripción Nos explicaba Lo que había sufrido Luego de que el tema De ella Y Jimin Saliera a la luz Y lo que había hecho La agencia De AOA Para contactarla De que no había recibido Las disculpas adecuadas Y que Pues básicamente Ella no estaba contenta Con lo que estaba pasando El fandom de Mina Con esa actualización Si ustedes no Se enteraron de eso Lo pueden ir a ver A mi anterior video Ahí les expliqué El fandom de Mina Estaba muy preocupado Porque Pues Estaba dando indicios De que no estaba nada bien De que nuevamente Necesitaba ayuda Y el fandom Entonces dijo Saben que Hay que estar alertas Por cualquier situación Ella no está pasando Por un buen momento Y entonces el fandom Empezó a monitorear Sus redes sociales Para tratar de prevenir Cualquier situación De riesgo Desafortunadamente El día 8 de agosto Alrededor de las 10 de la noche En horario de Corea del Sur Mina A través de su cuenta De Instagram Volvió a hacer Una nueva actualización Esta vez Una fotografía De su muñeca Una fotografía Bastante explícita Y bastante fuerte Además Acompañada De una descripción Que le voló La peluca A todo el fandom Y que nos puso De que Comadres En alerta Porque La descripción Era básicamente Una despedida Básicamente Ella estaba Confesándole A todos sus seguidores A todo el público A los internautas Que había tomado La decisión De partir de este mundo Y además Mencionó El nombre de Jimin Mencionó El nombre De uno de los fundadores De FNC En la agencia De AOA Y mencionó El nombre De otra de las integrantes De AOA Que es Kim Seul Hyun Y en la descripción A estas personas Les dijo Saben que Ustedes vivan bien Porque a ustedes Nunca les importó Nada más Ustedes siempre Me estuvieron dañando Ustedes tomaron A una persona sana Y la torturaron Y la llevaron Hasta el punto De querer terminar Con su existencia En este mundo También dijo Que a esas personas Pues únicamente Les interesaba el dinero También en la descripción Mencionó A su familia Mencionó Todo lo que ha sufrido Su familia Y lo que han tenido Que llorar En silencio Por no poder hacer Nada Y que pues Su familia No tenía la culpa De nada de esto Su familia No tendría Por qué estar Sufriendo Y lamentándose Porque ellos Realmente no hicieron Nada malo Sino que trata De decir Que todo lo malo Que a ella Le ha sucedido Pues ha sido Por parte De otras personas A las cuales Ya ha mencionado También mencionó Que a su salida De la agencia Pues ni siquiera Le pagaron Todo lo que Le tenían que haber Pagado Por haber trabajado Con ellos En una parte De la descripción Menciona Que a pesar De que ella Durante mucho Tiempo Fue aprendiz De la agencia Nunca Tuvo Una información Certera Y bien explicada Acerca de sus ingresos Y de la deuda Que tenía Con la agencia Recordemos Aquí vamos a hacer Un paréntesis Que cuando un idol Debuta con una agencia Los primeros años De promociones Todas las ganancias Que los idols Generan Son para pagarle A la agencia La inversión Que hicieron En ellos Toda la inversión Todos los gastos Que tuvieron Cuando estos idols Eran aprendices Y una vez Que logran Saldar Toda esa cuenta Toda esa gran deuda Porque no son Dos pesos Comadres Son millones De wands Millones De dólares Una vez Que terminan De saldar Esa cuenta Entonces ya Empiezan A recibir Ganancias Ellos mismos Y que su deuda Con la agencia Era de alrededor De 2.5 millones De dólares Comadres Era un titipuchal De dinero También menciona Que la agencia Nunca respondió A sus llamadas Nunca le contestaron Siempre la ignoraron Pero que cuando Ya se reveló Todo esto Cuando ella Reveló toda esta situación A través de su cuenta De instagram Y puso a la agencia Como un ente Que nada más Estaba observando Y no hacía nada Por resarcir este daño Entonces si la agencia Fue a buscarla La llamaron Se refirió A todas estas personas Como basura Basura Que no se puede describir Basura Que acorralaron A una persona Sana Hasta el punto De llevarla A terminar Con su vida También menciona En el texto Que si le llegaba A pasar algo Pues que esta gente No fueran Ni a pararse Ni a dar Ningún tipo De respetos En su funeral Nada Que no los quería ver Que no puede Seguir viviendo Apoyando todo el mal Que le hicieron Y que pues miren La bendición Y que viva Mucho tiempo Muy bien Pero que pues Ajá Ella nada más Hasta ahí llegaba Minutos después De que Mina Revelara esta publicación A través de instagram La publicación Fue eliminada No se sabe Si fue por la agencia O fue por mismo Instagram Porque la verdad Es que la publicación Era muy explícita Y ya sabemos Que luego instagram Pues se pone a censurar Muchas cosas Afortunadamente La agencia De Mina Logro ver esta publicación Y cuando se enteraron De todo esto Inmediatamente Se empezaron a mover Llamaron a la policía Llamaron a los bomberos Llamaron al Al equipo de emergencia Para poder localizarla Mientras Todo el equipo de la agencia Se dirigía A su departamento Para auxiliarla Lo que dijo Un representante De la agencia En una declaración Que dio Es que cuando ellos Llegaron A la puerta Del departamento De Mina Ya estaban ahí Los bomberos Ya estaba ahí Una ambulancia Esperando Para que Cuando la sacaran De su departamento Ya estaban intentando Abrir la puerta Debido a que la agencia Pues se movilizó Y empezó a llamar A todos los números De emergencia También la agencia Reveló que Afortunadamente Su vida ya no Corre peligro Ella está Siendo tratada Por los médicos Que está en un hospital Y que a partir de ahora Pues ella se va a centrar Únicamente En fortalecer Su salud emocional En fortalecerse Físicamente Emocionalmente Y la agencia Le pidió al fandom Que no se preocupen Que ella está bien Ahorita Que su vida Ya no corre peligro Oigan Y pasando a otros temas Más alegres Resulta que Esta semana Se informó Que SuperM Va a estar teniendo Su propio programa De variedades Recuerdan que En el video pasado También hablamos Acerca de los anuncios Que hizo SM Entertainment Del regreso De SuperM Con un nuevo Álbum completo Pues bueno Luego de esto La agencia Anunció Que el grupo Va a estar Protagonizando Su propio Reality show De variedades Que planea ser Estrenado A partir del día 23 de septiembre A través de la Plataforma OTT Y a través De YouTube La verdad es que No han dado más detalles Lo único que dijeron Es que Pues van a tener Su propio reality show Por otro lado Comadres Resulta que Esta semana Kang Daniel Sumó su primer Millón De álbumes Vendidos Y es que Lo que informó Gaon esta semana Es que Kang Daniel Logró llegar A la cifra De 1.11.380 Copias vendidas De todos los lanzamientos Que ha hecho A partir de su debut En solitario Esta semana Hubieron algunos regresos Y un debut Muy esperado Dentro del mundo Del K-Pop Así que vamos a empezar A hablar de ellos Primero Timing con Two Kids Que es El prólogo De su próximo álbum Recordemos Que va a estar Lanzando dos singles Antes de lanzar Todo su álbum Completo La canción Esta muy buena El video musical Es que miren Todo es al estilo De timing La canción Es bastante suave Bastante down Pero con bastante Como que No se Como sex appeal Para moverte muy bien El video esta Muy bien hecho La verdad es que El video no fue mi favorito Pero eso ya es gusto personal Porque normalmente No me gustan Este tipo de videos Donde hay solo una escena Lo que si En el video musical Timing Nos demuestra Lo gran bailarín Que es Eso si El hombre se ve De que Guapísimo Comadres Guapísimo El hombre Cada vez No se que se hace Este señor Porque igual ya Así que digas Tu que joven es Pues no Pero hermanas Parece de 20 años El muchacho Y ya casi va a tener 30 Que por cierto Creo que ya mero Se va al servicio militar El es el único De shiny Que falta que se vaya Al servicio militar Otra comadre Que también regresó Durante esta semana Fue Soyu Con Gora Go Y me pasó Lo mismo Que con timing La canción Me gustó muchísimo Pero siento que El video musical No fue mi hit El video musical Esta como medio raro Es como una pasarela Lo que si La mujer Saca mucha moda Mucho outfit Muy bonito Y ya saben El típico Video de K-pop Muy al estilo De Corea del Sur Mucho color Mucho color brillante Mucha vibración Entonces El video musical No se me dejó Medio raro Pero la canción Me gustó muchísimo El talento vocal De esta señora Es impresionante Hermanas Esta igual Como media down No es este K-pop Explosivo Ni tampoco tiene La putería Ni tampoco tiene Algo sexy Sino que es más bien En un punto medio Pero está Muy disfrutable A mi Y luego también Mis comadres De G-Idle Regresaron esta semana Con Doom Con Doom De Doom De No Doom Ay Como se llama esto Doom De Doom De Ese es el título De su nueva canción Y lo mismo Comadre No se porque Estos videos musicales No me lograron atrapar No se si fue Por el estilo Yo creo que es el estilo Porque creo que este Video musical De G-Idle Es muy fuera De su estilo Yo a ellas En mi mente Las tengo Como perruchas O sea Como que Sacan videos Muy elaborados Muy perruchescos Con mucha cosa sexy Mucho para perrear Y este video Lo vi demasiado rosa Es un video Con historia Porque empieza Narrando cosas En el medio oeste Ellas salen montadas En un caballo Salen con sombrero Se ven muy monas Ellas guapísimas Como siempre Pero Yo sentí medio rosa Este video musical Lo que si hermanas Es la canción Uy La canción Es la canción De verano La canción Está muy buena Y un debut Que estaba Emocionando A todo el mundo Dentro del K-Pop Y que todo el mundo Estábamos esperando Era el debut De Treasure Grupo de YG Entertainment Y esta semana Debutaron con My Boy Y hermanas ¡HERMANAS! El video Es un video Buenísimo A la calidad De YG Entertainment La canción Al principio Cuando la escuché Me quedé como de que ¡Ay! No me va a gustar Pero después Hermanas El coro ¡Ay! No, 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 no Señora El coro te da un cachetadón Y te manda hasta por allá Siento que igual YG Entertainment Todavía le está tratando De definir El estilo musical De este grupo Y trató de experimentar Un poquito Con este grupo En este debut Porque Si bien El grupo Ya era conocido Dentro del fandom Porque salieron De un De un programa De competición De la agencia Yo los veo Con un concepto Como de que Tratando de enganchar A la nueva generación De K-popers Lo que les quiero decir Es que este debut Es muy diferente A todos los debuts Que hemos visto De YG Entertainment Porque para empezar El video musical Tiene mucho color El video musical Si está encaminado Para atraer A los adolescentes K-popers A las nuevas generaciones De K-pop Porque trae mucho Como de que Mucha cosita Muy monita Ellos se ven guapísimos Y les digo El video musical Está muy colorido Para hacer De YG Entertainment Tiene mucho azul Los filtros Que utilizaron En el video musical Son muy blancos Entonces como de que Se ve todo muy brilloso Y no es que esté mal Porque me gustó muchísimo Porque además Va perfecto Con el ritmo De la canción Con la energía De la canción Y hermanas Tiene una coreografía Perrísima Si algo sabemos De mis comadres De YG Entertainment Es que la agencia No se centra En las coreografías La agencia Se centra más En la música Pero en este Debut de Treasure La coreografía Hermanas Quedé pendeja Porque Sincronizados al 100% La coreografía Está perrísima Hermanas Yo quedé Así de que Shook Estaba de que Así pegada A la televisión Nada más Viendo como mis comadres Bailaban Hay algo que noté Y que he notado Siempre en todos los grupos Masculinos De YG Entertainment Y es que El rapero Siempre se parece A todos los raperos De YG Entertainment Como que tienen Cierto timbre Que se parece A todos los grupos No quiero decir Que sea igual Siento que es una estrategia De YG Entertainment Para recordarnos A todos los grupos Que la agencia Ha tenido Y es como Su sello De la agencia Y lo cual me encantó Porque El que hace el rap De esta canción Hermanas Ay Quedé muy estúpida Lo que si hermanas Pues hay que controlar La hormona Porque estos niños Están bien chiquitos Todavía Y delito Comadres Al rato Presas Es un video musical Con coreografía No tiene historia No tiene los escenarios Espectaculares Siento que todo Se centró En presentar A los integrantes De Treasure Y creo que es una Muy buena estrategia Para que todos Los conozcan Porque nos dieron Escenas de todos Los integrantes En grupo En solitario Entonces Saben Como de que Siento que fue El video Justo Para presentarlos Al K-Pop Sin mucha historia Sin mucha cosa Que nos distraiga De los integrantes Y pues bueno Chingus Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado No olviden suscribirse A este canal Activar la campanita De notificaciones Seguirme en todas Mis redes sociales Les voy a dejar Los links Aquí abajo En la caja De descripción Recuerden que esto Fue Chisme Coreano Yo soy Shiro De Shiro No Yume Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye